El 19 de noviembre, unos 200 jóvenes de diversas asociaciones y comunidades católicas de Galilea se reunieron en Nazaret para una jornada fraterna, con motivo de la fiesta de Cristo Rey, encuentro promovido por el Vicariato para Israel del Patriarcado Latino de Jerusalén. Estoy muy contento por este primer encuentro de jóvenes en Nazaret. Pido a Dios que los jóvenes de Tierra Santa estén vivos y llenos de esperanza, y fe en esta tierra que lo necesita. La jornada comenzó con un encuentro introductorio, cantos, y un momento en el que cada comunidad presentó su historia y carisma, para crear armonía entre los participantes y desarrollar un sentido de pertenencia común. Me ha gustado encontrar a muchos jóvenes que me representaban como un cristiano que se buscaba a sí mismo y a los cristianos de aquí. A veces un chico se pierde y no sabe a quién pertenece. He visto que aquí es donde pertenezco, es la juventud cristiana. El colegio salesiano de Don Bosco, que ofrece una vista de toda la ciudad de Nazaret, acogió con entusiasmo este encuentro de jóvenes. Queremos que los jóvenes sientan que la casa de Don Bosco y todas nuestras iglesias y casas son su hogar, que son bienvenidos. Lo más importante es experimentar la verdadera alegría, que nace del corazón y de la relación con Jesús, y lo segundo es vivir en paz. El padre Ramés Dual ofreció una formación en la fiesta de Cristo Rey, dirigiendo la pregunta de Pilato a Jesús. Entonces, ¿eres rey? En mi reflexión espiritual hay una pregunta personal. Le pregunto a Jesús, ¿eres rey? ¿Quiero que Jesús sea el rey de mi vida? Y si es así, estoy obligado a estar presente en la iglesia y en su futuro. El mayor desafío al que nos enfrentamos hoy es el de los jóvenes que están alejados de la iglesia. El mayor desafío que vemos hoy es el de los niños y los niños en la iglesia. Al término de la jornada, el vicario patriarcal latino para Israel, Monseñor Rafik Nara, presidió la misa. En su homilia dijo que somos afortunados porque Jesús es nuestro rey, un rey diferente a los poderosos de la tierra, un rey que lavó los pies a sus discípulos. Chicos, Jesús os ama y nos dice como al comienzo del Evangelio de Juan, ven y sígueme, no solo para convertirnos en sacerdote o monja, sino ven, sígueme como hombre, hombre casado, ingeniero, médico, carpintero. No hay que ir muy lejos, nuestro libro es el Evangelio en el que encontramos la voz de Jesucristo. Jesús me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a ser feliz con las pequeñas cosas, me invita a alegrarme de todas las gracias que me da, a perdonar, y sobre todo me enseña a amarnos unos a otros.